El conflicto que mantiene parado al fútbol argentino puede destrabarse durante la reunión que ya lleva más de dos horas en el Ministerio de Trabajo. El ministro, Jorge Triaca, se encuentra reunido con los representantes gremiales de los futbolistas, encabezados por Sergio Marchi y con los principales dirigentes de la AFA. El encuentro tiene carácter decisivo y se lleva a cabo en el piso 18 de la sede ministerial. ¿Qué ha solucionado el problema para la iniciación del campeonato de fútbol argentino? Pienso que sí, tenemos la solución del dinero, que también es válido aclarar que nadie hace un adelanto dentro de la administración de la AFA, es un dinero que teníamos que cobrar y esta es la gestión que hicimos y esto es lo que estamos ofreciendo.